y aquí está Johnny Jackson, ¿qué te puedo decir? estamos visitando otra cancha, otra vibra venimos a visitar a los Ositos de Manhattan que se enfrentan a Arecibo a ver qué está pasando aquí dímelo Francis ya tú sabes, esta nueva temporada y venimos a una nueva cancha para traerles lo que a ustedes les gusta vamos a ver vamos a ver go vamos a ver 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 Y aquí está el Johnny Jackson, ¿en qué te puedo decir? Y aquí estamos entrevistando a alguien que sabe de la materia, es el hijo de una de las leyendas de aquí del BCN, Mario Bordel, estamos con Marito Bordel, dímelo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿qué hay? Mira, el BCN está que quema y ¿qué me puedes decir del incremento que está teniendo la liga? Están viendo gente del NBA, ya te hemos visto en diferentes canchas, cuéntame. Bueno, con el preámbulo que dijiste, pues ya tú sabes que yo llevo en el baloncesto por lo menos de la liga muchos años, literalmente nací en él. Y desde los tiempos del viejo para allá, que en realidad el superior se pasaba encendido, yo creo que esto es de los momentos que más prendió Estados desde ese entonces. Además de que están llegando jugadores del NBA, sí, no jugadores del NBA y retirados, que ya somos obsoletos, jugadores activos que todavía pueden jugar al NBA. Y el talento local, que siempre se olvida, el talento local también está subiendo su nivel. Y gracias a Dios, pues las franquizeras están cogiendo gente pudiente y pueden promover el deporte como se debe. Así que cada equipo está poniéndose para su número, trayendo refuerzos, dándole mucha promoción. Vemos los flyers, los anuncios, los uniformes cada vez han mejorado y eso es lo que queremos, apoyarlo de aquí. Y cuéntame, ¿el brother también está jugando? ¿En qué equipo está jugando? Nada, nada, fuimos este año con unos vaqueros, ahí, gracias a Dios estamos al lado de casita, estamos por ahí, así que tienen que darse la vuelta para allá para los vaqueros. Y seguimos por la cuestión oficial lo de aquí, por eso me va a ver en todas las canchas donde yo puedo llegar y les voy a llegar, porque así es que los motivamos y así es que unos pisos de estas cosas. Y es que meterle duro. ¿Y tienes un equipo favorito o tú eres overall? No, 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 donde hay un borde, yo soy, primero que no, yo soy borde. Donde llegue un borde, ahí estoy, yo soy vaquero este año hasta la muerte. Me gustan mucho los capitanes, obviamente, por la trayectoria, fueron casa de mi viejo, de mi hermano, obviamente, siempre se queda un feeling, pero yo soy vaquero hasta la muerte. Más vaquero que yo, ni Rubén Rodríguez ahora mismo. Esa es la que hay, pues gracias por tu tiempo, aquí está Marito Bordel, ya tú sabes, ¿qué te puedo decir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! Me revieweron y me ponieron a jugar mas y pude capitalizar. Perdimos, verdad. Pero ya habíamos como 2 o 3 derrotas corridas. Y, a la verdad, tenemos que cambiar este panorama. ¡Claro, claro! Pero, se está encontrando un equipo nuevo prácticamente ¿verdad? Que están encontrándose sus juegos. Pero, nada, esperamos lo mejor para ustedes y que sigas representando como lo estás haciendo y dando lo mejor de ti aquí para la fanaticada. ¡No, sí, sí! Yo siempre voy a jugar, siempre digo, yo soy del pueblo, yo juego para las fanaticadas, siempre juego para las personas, porque ellos vienen a ver un show, ellos vienen a ver las cosas, ellos vienen a ver un juego, ellos vienen a ver qué jugar les gusta, entiendes, y eso es bueno, y yo siempre he sido así, sé que pues, este es un equipo, otra vez nuevo, Sheldon Mack, llegué yo, fue un tiempo para llegar un par de piezas, que cada vez los refuerzos se han lastimado, eso que traemos un buen gal nuevo, ¿sabes? Que ha sido un poquito difícil, es verdad, que llegó aquí, pero nada, todo lo malo pasa, este, y sé que nosotros vamos a salir de esta, es consciente, es paciencia, seguir trabajando. Pues nada, Clavel, gracias por tu tiempo y éxito. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mi gente, aquí estamos en la cancha de los Osos de Manatín, el corillo, ¿qué te puedo decir? Se acabó una edición madre, lo que es que te puedo decir, en una cancha diferente, trayéndote lo que le gusta, una nueva temporada, y como pueden ver, la tienda aquí es bien diferente, después que esto se acaba, lo que hay es After Mario, así que denle pa' acá, papi, que esto se pone bueno. Ya tú sabes, después del jueguito, un VIP, te refrescas con par de bien, y te vas completo, así que ya tú sabes, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No, 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 no Gracias.